Hoy es noche de estar soltera, le gusta el perro y bailar de cerca Me encanta cuando ella queda, quiere que la toque, pe Pero sabes tú que esta noche estás pa' mí Ven, trepate encima de mí, mandala, vi, paso por ti Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer No se lo he olvidado, como la pasamos, fuimos a la disco y luego bailamos pegados Como perros pegados, besos y par de tragos Se quedó a mi lado y dijo que me he enamorado Ella fuma, ella toma, ella hablita chiquita pero picosa Me encanta cuando el pantalón me lo rosa A ella le encanta, se ve en su cara lo goza Tiene novio y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Nuestros cuerpos chocan y chocan Se juntan las bocas, los leyes en la horca Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer, ayer y te movías muy bien, muy bien Y se impregnó el dolor en Chanel Estamos mil grados Fahrenheit Vista buena y de cara bonita Le pones música y solita se excita Pa' la fiesta nunca se limita Par de amigas completa la cuadrilla Pero tu mamá, sabes me mamás Lo que ven pa' acá, pégate hasta atrás Nos vamos tú y yo en un viaje fogaz Interestelar, comerte toda Tomaremos los dos marihuana En el cuarto en la azotea Y en mi cama Nena, creo te llaman Cuanto esta mañana que no se apague la llama Llama a los bomberos que el cuarto se va a incendiar De tanto calor creo que nos vamos a desmayar Chica, ven pa' acá que te voy a bellaquear Poquitos chinitos como dice Don Omar Quiere que le ponga música pa' que baile Hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Y aun así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile Hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Y aun así recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera Le gusta el perro y bailar de cerca Me encanta cuando bellaquea Quiere que la toque pe Lo sabes tú que esta noche estás pa' mí Ven trepate encima Y mi mamá Da la uvi Pasó por ti Quiere que le ponga música pa' que baile Hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Y aun así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile Quiere que le ponga música pa' que baile Hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Y aun así recuerda que lo hicimos ayer No se lo he olvidado Como la pasamos Fuimos a la disco y luego bailamos pegados Como perros pegados Besos y par de tragos Se quedó a mi lado y dijo cromo enamorado Ella fuma Ella toma Ella ablita chiquita pero picosa Me encanta cuando el pantalón me lo rosa A ella le encanta se ve en su cara lo goza Tiene novio y no se comporta Me dice tranqui que la relación ta' rota Nuestros cuerpos chocan y chocan Se juntan las bocas Dos de Gin Laorca Quiere que le ponga música pa' que baile Hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Y aun así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile Hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Y aun así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer Y te movias muy bien, muy bien Y se impregno el dolor en Chanel Estamos mil grados Fahrenheit Fiesta buena y de cara bonita Le pones música y solita se excita Pa' la fiesta nunca se limita Par de amigas completa en la cuadrilla Pero tú mamá Sabes me mamá Loca ven pa' acá Pégate hasta atrás Nos vamos tú y yo En un viaje fugaz Interestelar Comerte toda Tomaremos los dos marihuana En el cuarto en la azotea Y en mi cama Y en mi cama Nenacro te llama Cuenta esta mañana Que no se apague la llama Llama a los bomberos Que el cuarto se va a incendiar De tanto calor Creo que nos vamos a desmayar Chica ven pa' acá Que te voy a bellaquear Poquitos chinitos Como dice Don Omar La bebé La bebé La bebé Y hasta abajo la bebé Hasta abajo la bebé Hasta abajo la bebé Hasta abajo la bebé Be, be, be Uy Quiere que le pongan música pa' que baile Hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Y aun así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le pongan música pa' que baile Pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Y aun así recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera Le gusta el perre y bailar de cerca Me encanta cuando bellaquea Quiere que la toque pe Tú sabes tú Tú sabes tú Que esta noche estás pa' mí Ven, trepate encima de mi madre Y aun así Ya Baila Mi amor Dímelo Yeah baby I'm the one you love You play for me Let's dance Hey 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 A la Ubi pasó por ti Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer No se lo he olvidado, como la pasamos, fuimos a la disco y luego bailamos pegados Como perros pegados, besos y par de tragos, se quedó a mi lado y dijo que me he enamorado Ella fuma, ella toma, ella hablita chiquita pero picosa Me encanta cuando el pantalón me lo rosa, a ella le encanta, se ve en su cara lo goza Tiene novio y no se comporta, me dice tranqui que la relación está rota Nuestros cuerpos chocan y chocan, se juntan las bocas, los leyes en la horca Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer, ayer y te movías muy bien, muy bien y se impregnó el dolor en Chanel Estamos mil grados Fahrenheit, fiesta buena y de cara bonita Te pones música y solita se excita, pa' la fiesta nunca se limita Par de amigas, completa la cuadrilla Pero tú mamá, sabes me mamás Lo que ven pa' acá, pégate hasta atrás, nos vamos tú y yo En un viaje fogás, interestelar, comerte toda Tomaremos los dos marihuana en su cuarto en la azotea Y en mi cama, nena creo te llaman Cuanta esta mañana que no se apague la llama Llama a los bomberos que el cuarto se va a incendiar De tanto calor creo que nos vamos a desmayar Chica ven pa' acá que te voy a bellaquear Roquitos chinitos como dice Don Omar La bebé, la bebé Hasta abajo la bebé Hasta abajo la bebé Hasta abajo la bebé Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera, le gusta el perro y bailar de cerca Me encanta cuando ella queda, quiere que la toque, pero sabes tu que esta noche estas pa' mi Ven, trepate encima de mí, mandala, vi, paso por ti Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer No se lo he olvidado, como la pasamos, fuimos a la disco y luego bailamos pegados Como perros pegados, besos y par de tragos, se quedó a mi lado y dijo que me he enamorado Ella fuma, ella toma, ella ahorita es chiquita pero picosa Me encanta cuando el pantalón me lo rosa, a ella le encanta, se ve en su cara lo goza Tiene novio y no se comporta, me dice tranqui que la relación está rota Nuestros cuerpos chocan y chocan, se juntan las bocas, los leyes en la horca Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer, ayer y te movías muy bien, muy bien y se impregnó el dolor en Chanel Estamos mil grados Fahrenheit, fiesta buena y de cara bonita Le pones música y solita se excita, pa' la fiesta nunca se limita Par de amigas, completa la cuadrilla Pero tu mamá, sabes me mamás, loca ven pa' acá Pégate hasta atrás, nos vamos tú y yo Un viaje de fogas, interestelar, comerte toda Tomaremos los dos marihuana en el cuarto en la azotea Y en mi cama, nena creo te llaman Cuanto esta mañana que no se apague la llama Llama a los bomberos que el cuarto se va a incendiar De tanto calor creo que nos vamos a desmayar Chica ven pa' acá que te voy a bellaquear Roquitos chinitos como dice Don Omar Quiere que le ponga música pa' que baile Hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Y aun así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile Hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Y aun así recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera Le gusta el perro y bailar de cerca Me encanta cuando bellaquea Quiere que la toque pe Yo sabes tú Que esta noche estas pa' mi Que esta noche estas pa' mi No se lo he olvidado Como la pasamos Fuimos a la disco y luego bailamos